Voy a cantar un corrido que todos recordarán Se lo dedico a un amigo, nacido allá en Culiacán A Juan Murillo Aventaño, un hombre a cartacabal Cuando dejó Sinaloa y a los ángeles llegó Como es un predecido, trabajo no le faltó Trae una pistola al cinto, por si sale algún traidor Le gusta escuchar corrido y hoy la van a tocar Las carreras de caballos y algunos juegos de azar Armas de todos calibres, siempre le gusta aportar Cual es hombre delicado, no lo vayas a calar Y si un día llegas a hacerlo, en el patio tiende hallar Mejor trátalo a la buena, es un hombre a todo dar Un saludo a Sinaloa y a Villa Constitución Y ahí me mandan bendiciones, mis padres que quiero yo Nunca olvido a mis hermanos, los traigo en el corazón Ya me voy a despedir, me gustan las cuentas claras Un saludo pa' Malverde, compadre Sangel Bucana Pa' recordar ese tiempo, que andaba con la plebada No lo vayas a hacerlo Los traigo en el corazón No lo vayas a la persona Gracias.